En el comienzo de la segunda media hora del programa nos ponemos de pie para recibir en el estudio de Dulce Patria al gran Ángel Cerecea Parra Ángel Parra Padre que este próximo viernes 30 de octubre va a presentar en el Teatro Nescafé de las Artes su nuevo disco, un disco estupendo de tangos llamado Mi Primer Tango en París y que grabó junto al grupo de Valparaíso de Apasón Porteño. Ángel, un honor recibirte acá y gracias por aceptar la invitación de Dulce Patria. Te agradezco mucho, yo creo que ustedes nos ayudan en la difusión sobre todo cuando el disco les ha gustado, sobre todo porque muchas veces si no se quedó re bueno, y lo regalan a la salida. Entonces ya que me hayas dicho que te gustó, que te evoca a tu padre y te evoca tiempos pasados, efectivamente ese es el trasfondo de este trabajo porque yo, a pesar de ser bastante mayor que tú, tengo también nostalgia de otros tiempos, de la radio del Pacífico, con Pases al Amanecer un señor que se llamaba Julio Tapia y que ponía tangos en la noche y yo era un niño y como felizmente no había en teleserie, yo escuchaba los tangos y los tangos son historias, son historias de vida, historias de pasión historias de encuentro, de desencuentro y siempre la idea la tuve porque he compuesto yo, he compuesto unos seis o siete tangos pero claro, son tangos políticos. Eso es interesante porque tu nombre asoma ligado principalmente a Ángel a muchos géneros antes que el tango, ¿no? Pero ahí va la pregunta entonces inicial, ¿cómo nace tu relación con el tango y cómo es que ese vínculo termina asentándose derechamente en un nuevo disco de estudio? Bueno, mi relación yo creo que viene por la radio y por mis tíos mi tío Roberto particularmente y mi tío Lalo ellos dos tenían su dúo, cantaban, inventaban las letras de repente cambiaban las letras, hacían lo que querían armaban y desarmaban el tango y siempre me hablaban de que Carlos Gardel había cantado en Santiago me mintieron porque me dijeron que había cantado en el Teatro Balmaceda y no es así, había un teatro en la calle Ahumada ahí cantó Gardel Se dice que también había cantado en el Teatro Huemul ¿Eso, la mitología respecto de esa visita? Puede ser, la mitología yo creo que es muy importante porque permite soñar, permite inventar uno mismo Yo tuve la suerte, el año 62 yo estaba contratado en un pequeño cabaret en París cabaret latinoamericano y entre, yo cantaba a las 12 de la noche pero entre las 7 y las 9 había un viejito que venía con su guitarra y cantaba y tocaba y este viejito era el Negro Ricardo todo el mundo lo conocía como el Negro Ricardo Sin saber la historia que tenía detrás de ese hombre Claro, yo no tenía la menor idea entonces yo vivía en el mismo edificio y bajaba porque decía pucha, cómo va a estar tocando solo bajaba con mi guitarra con la idea de apoyarlo pero en realidad yo iba a aprender iba a aprender y este viejo terminaba todas sus presentaciones con el tango Anclavo en París que era desgarrado porque había sido un fumador empedernido porque tenía unas acideces espantosas tenía que salir a tomarse unas cucharadas soperas de bicarbonato y resulta que terminaba con el tango Anclavo en París y de repente me dice el dueño del local hombre, es este tipo es una estatua es un monumento el español, el dueño y él tocó con Carlos Gardel mira todo fue el último guitarrista joven que había mandado a buscar Carlos Gardel de estos hermanos Ricardo yo estuve mirando en internet como todo el mundo y encontré una familia ¿Pudiste encontrar el vínculo? Sí, encontré y veo la foto de uno de los Ricardo y es igual al mío perfecto idéntico así que no hay mentira y yo le quise dedicar porque me emocionaba terriblemente de verlo a sus años seguramente bueno, allá en Francia con jubilación con salud con penuria claro, con penuria de la tercera edad exacto y casado con una francesa posteriormente Paco Ibáñel enorme cantante y compositor español me dijo hace algunos meses atrás que tenía una hija y que desgraciadamente había perdido la vida etcétera entonces es un homenaje a él pero al mismo tiempo a la gente de su generación y al recuerdo al recuerdo tiene esta historia hay algo interesante que tiene que ver con la característica sonora de este disco que es un disco de tango aguitarrado si tú me permites decirlo así hay un tango de salón más orquestado que por ahí también forma parte de la memoria emotiva de mucha gente una explicación pero me interesa saber tu decisión de hacerlo en ese estilo digamos sí primero que nada porque Gardel cantaba acompañado de guitarras y él mismo en el comienzo se acompañaba cuando cantaba folclor cantaba tonaditas cantaba zamba y luego se hizo acompañar por cuatro guitarristas con los cuales viajó por el mundo entero y ese sonido yo lo tengo muy metido en las orejas porque el tío Roberto justamente sacaba todos los punteos y más de alguna vez yo me metí detrás a acompañarlo eso por un lado y por otro lado la alternativa era enfrentarse al tango contemporáneo y el tango contemporáneo tiene su su cima tiene su norte su punto más alto con Astor Piazzolla y el bandoneón ahora encontrar otro Astor Piazzolla hoy día para que me acompañara a mí y a Diapasón Porteño era difícil entonces mi amigo Mario Rojas me dio el dato me dijo oye pero si hay unos cabros que tocan la guitarra súper bien en el puerto y por ahí empezó la cosa ahí empieza esa sociedad que termina dando dando llegando porque no es llegar y decir voy a cantar con cuatro guitarristas hay que saber dónde están y qué experiencia tienen para que funcione bien estamos con Ángel Parra acá en el estudio de Dulce Patria vamos a escuchar precisamente la canción que tú mencionabas que cerraba siempre el concierto de este hombre que terminó inspirando este disco ¿no? Anclado en París lo escuchamos y lo vemos acá en Dulce Patria estamos de vuelta en Dulce Patria estamos conversando con Ángel Parra que va a presentar el 30 de octubre el viernes 30 en el Teatro en el Café de las Artes su nuevo disco un disco de tango precioso aguitarrado que además hay algo interesante tú mencionabas esto de Gardel con las cuerdas yo pensaba no sé en Lucho Catica con Los Panchos hay aparentemente una suerte de discurso común más allá de los géneros porque los puristas pueden decir el tango se tiene que cantar de tal manera hay como gente que entiende la música así ¿cuál es la flexibilidad que tú encontraste con el camino que tú encontraste para meterte? Yo digo inmediatamente este disco de tango es un chileno el que canta yo nací en Valparaíso pero me he desarrollado musicalmente en París cosa que han hecho infinitos cantantes de tango pero la a ver se me fue la onda el fondo de tu pregunta era claro tiene que ver con esta decisión los boleros los boleros claro es que la guitarra la misma guitarra como que le da un perfil folclore que probablemente tiene que ver también con tu pasado musical en este disco hay dos temas instrumentales interpretados por Diapasón Porteño que son de una calidad extraordinaria hay una milonga y la comparsita pero ellos tocan además otros temas melodías valses criollos es realmente es que de ahí viene todo del folclore de la tradición de la identidad y la guitarra viene de ahí es que eso es interesante porque la guitarra parece ser como un elemento unificador en géneros que por ahí para los puristas no se pueden juntar tú no puedes juntar la cueca con el tango o el tango con el vals pero finalmente pareciera que tienen un fondo común mira yo quiero decirte una cosa que la decía también este Chávez en Venezuela yo quiero una patria grande que todos estemos juntos seamos iguales nosotros con mi hermana logramos eso porque llegamos a Chile en el año 64 y ya tocamos charango cuatro tiples y yo llegué tocando quena no había nadie que tocara quena que soplara un pito o una zampoña en esa época y hoy día tú vas a México y te encuentras con grupos que tienen todos estos instrumentos incluidos entonces cumplimos el sueño de Bolívar también el sueño musical claro de pasada oye y esta relación con Depasón Porteño que es muy interesante esta sugerencia de Mario Rojas termina ligándote con ellos cómo es que se juntan cómo es que termina armándose el repertorio y por qué estás centrado moderno moderno por Skype ah perfecto y por qué estás centrado únicamente en el repertorio de Carlos Cardel por qué no incluir a que se yo a otras voces porque es Carlos Cardel es la Biblia de Taparra es George Brassens es Paul Robson es esto grande se fija y no hay otro entonces él fue autor compositor e intérprete cuando tú revisas y dices pero cómo usted hizo la letra y acá pero hizo la música y Razano también entonces tiene ese trabajo de amistad de solidaridad hagamos y hagamos un tango tú hacías la música y yo hago la letra y además lo interpretaba entonces yo pensé este hombre su punto alto fue en 1920 aquí cantó en 1917 en Chile murió en 1934 tengo entendido por ahí un año y y sigue como dice el argentino sí Cardel canta cada día más lindo es verdad entonces es maravilla yo estuve en Chacarita y le prendí un cigarro hace como 20 años atrás a la estatua le puse su pucho porque no tenía en ese minuto claro que era bien temprano en la mañana a lo mejor no fumaba en la mañana estamos con Ángel Parra acá en el estudio Dulce Patria comentando sobre este disco de tango que va a presentar el 30 de octubre en el Teatro en el Café de las Artes vamos a escuchar una del año 1929 Ángel Muñeca Brava seguimos luego junto Ángel Parra acá en Dulce Patria estamos de vuelta con Ángel Parra acá en Dulce Patria escuchábamos Muñeca Brava una de las canciones incluidas en este disco muy notable que va a presentar un disco que en rigor ya se va a presentar el año pasado pero que bien sabemos tuviste que suspender ese show por un diagnóstico de salud que te ha tenido más o menos de cuidado este último tiempo ¿qué tan importante cómo va todo eso? te lo queremos preguntar ¿qué tan importante ha sido la música en el proceso? la música ha sido vital creé un trío de música en París flauta con trabajo y guitarra para tocar solamente la música de mi madre la música que ella escribió para guitarra en este tiempo creé un dúo con Mariana Montalvo donde cantamos repertorio latinoamericano y chileno y yo creo ella también está quejada de la misma enfermedad hay que decirlo es un cáncer para que no no crean que estamos ocultando ni disfrazando las cosas entonces la música ha tenido un efecto beneficioso pero la ciencia la ciencia contemporánea todo lo que esto que estos médicos que van por estos congresos internacionales y cada vez van sacando protocolos que van a ayudarte entonces yo lo he tomado por ese lado mira con una alegría enorme de estar en buenas manos tanto allá como acá de sentir de que se está haciendo todo lo humanamente posible por sacarte adelante y todo dentro de un como son como la gente que hace esta pega es gente de una calidad humana mira desde la persona que te saca la sangre la persona que viene la enfermera un nivel de dedicación y de humanidad y de humanidad impresionante entonces eso ha sido un efecto benéfico increíble y no olvidar que yo llevo 39 años con Ruth Valentini mi mujer que realmente es el digamos el el sparring del doctor topo yo claro entonces yo puedo decir que lo llevo muy bien hoy día fui al museo de mi madre en Vicuña McKinney me volví a pie a la casa impecable 45 minutos caminando con buen paso a buen tranco y a Violeta le gustaba el tango como era la relación de Violeta con los géneros que por ahí no estaban tan ligados a lo que ella hacía Gardel sí Gardel le gustaba no le gustaban las grandes orquestas Francisco Canaro y todo eso ni Santo Tiché porque encontraba que era demasiado europeo cosa que es verdad si el tango hay que decir que cuando llegaron los trabajadores o los inmigrados que venían con hambre que venían de guerra que venían de persecuciones llegaron al puerto de Buenos Aires venían en unos barcos enormes y hombres solos que bailaban tango entre ellos esperando que un año dos años después llegaran su familia lo que probablemente también explica la melancolía inherente la nostalgia inherente a las letras del tango absoluto totalmente hay una nostalgia terrible que se expresa en los primeros acordes bueno y el bandoneón es un instrumento que viene de Hamburgo claro a tierra de mi mujer mira tú mira tú como se conecta todo hablábamos del museo de Violeta Parra que te ha parecido coincidir con el momento en que se abre hay una asistencia de público que es preciosa para algunos sorpresiva aunque quizás lo realmente sorpresivo es que no existiera antes ya un museo de Violeta Parra como lo ves tú como lo tomas tú cosas llegan cuando tienen que llegar la presidenta Bachelet en su primer mandato decidió que había que hacer este museo y el museo está existe nos habían prometido mucho nos habrían halagado mucho nos habían dicho que sí que como se te ocurre pero por supuesto que hay que hacerlo nunca se hizo mucha demora claro entonces ella no porque ella dijo mire aquí está el terreno aquí está el dinero aquí está el arquitecto aquí está todo entonces yo le tengo un reconocimiento enorme porque ese reconocimiento lo está dando la gente en cuatro o cinco días llegaron seis mil personas entonces están todos desesperados en el museo porque hay que armar otros turnos hay que ir a limpiar los baños hay la cafetería que tiene Benjamín Barker y todo eso tiene que estar apta y realmente pura felicidad te lo digo realmente a mis años también otra inyección otra inyección de vitalidad estímulo para salir más fortalecido físicamente al ver la gente mira hay una corrida de troncos en el museo y tú ves a la gente que se acerca al tronco aprieta un botón y la violeta les canta que mágico es maravilloso hay una pieza grande dedicada a los niños cuando vienen los niños de los colegios y abren cajones y sale música y salen fotos y realmente extraordinaria que maravilla mira ahí hay un equipo de gente que dirige Leonardo Mellado como tú bien sabes mi hermana la presidenta de la fundación y todo ese equipo de gente que trabaja con un amor y en un plano de armonía tan grande y de entrega que eso tú lo sientes al entrar inmediatamente se siente al entrar así es que esto del museo a mí me tiene encantado buenísimo Ángel Parra se nos acaba el tiempo pero vamos a despedirte con otra canción incluida en el disco que tengo que va a presentar el viernes 30 de octubre en el Teatro Nescafé de las Artes esta es enorme como una catétera se llama Cambalache Ángel muchas gracias por haber estado acá que siga bien la recuperación y te esperamos apenas se pueda por acá en Dulce Patria esta es tu casa muchísimas gracias y te esperamos